...que nos dejó y que le hemos dado ese seguimiento precisamente por el impacto también que ha tenido en el desarrollo y en la presentación de esos datos. Este es el informe de la conflictividad para el año 2023. Es un informe que mide cinco grandes sectores. Estado de Derecho, el tema institucional, el tema político, el tema electoral y el tema económico. En donde se ha generado conflictos, se ha generado esa conflictividad producto de responsabilidades que el Estado no ha atendido en gran medida, producto de esos derechos irresueltos que ha tenido la ciudadanía hondureña. Entonces lo hemos denominado gobierno ingobernable, no porque los conflictos hayan aumentado, sino porque hay un trasfondo. Y es el trasfondo que esa conflictividad también es generada a partir de lo que se vive dentro del gobierno de la República, que sus mismos militantes, sus mismas bases, sus mismos colectivos, sus mismos funcionarios, muchas veces son los generadores o quienes son, es el detonante precisamente de que se generen esos conflictos. Vemos, y para llevarlo a un contexto hondureño, vemos peleas en las calles de personas, conductores, que se salen de su carro para resolver sus problemas de convivencia de manera física. Y ese es un ejemplo claro del deterioro del Estado del Derecho. Cuando vemos el ser humano, el individuo, resolver sus problemas de manera violenta, porque esa es la única manera que lo puede resolver, es que vemos ese deterioro. Y ese es un elemento que es muy importante, que quiero enfatizar. Otro elemento que quiero enfatizar es que, si bien es cierto, hay menos conflictividad en el 2023 que en el 2022, menos conflictividad no es sinónimo de paz, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. La paz no es ausencia de violencia. El problema que estamos viviendo en Honduras es que no estamos, o no hemos llevado a un proceso de reconciliación nacional. Y por eso constantemente estamos viendo brotes de violencia cíclicas que se detonan en momentos electorales, en momentos de aprobar leyes, o en momentos de elegir a funcionarios de segundo grado, como se dio con el fiscal general. ¡Gracias!